Bien, bien Vamos cada vez subiendo más, ¿ah? Velocidad de regate Velocidad punta Juego en equipo Bien muchachos Este es el último capítulo Entonces, esta es nuestra bitácora Nuestro registro total de la temporada 45 partidos jugados Una valoración media de 7 6 goles y 3 asistencias 7 partidos en la selección Con 650 minutos jugados Una valoración media de 7.6 Y un gol Bien, Randy Muy, muy bien, Randy Se ha incrementado el total de puntos de desarrollo Parece un buen momento para revisar tu entrenamiento, ¿no crees? Vamos, un nuevo mes Ya hemos empezado la temporada siguiente Esta es la temporada número 5, muchachos Con Randy Ya llevamos 5 años Desde que salimos del suelo Y la temporada pasada que tuvimos Fue excepcional Ganamos absolutamente todo Con el Real Madrid y con la selección Bueno Tenemos un punto más de Puntos de desarrollo Así que vamos a darle Arregate Tenemos artículos Mis artículos Todavía no se me desbloquea Ese tercer slot Podría desbloquearse No vamos a buscar equipo Creo que nos vamos a mantener En el Madrid, muchachos Y en esta temporada Lo primero que vamos a hacer Bien La selección inglesa nos ha convocado Ya no nos van a Pasar por alto nunca más Bueno, ahí en este año todavía no tenemos ninguna estadística Bien Vamos entonces a cambiarle el look a Randy, muchachos Antes de empezar el primer partido Que hemos Sido convocados El partido que ese viene con 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 Paraguay creo que es ese Será un partido amistoso o algo así Vamos de titulares, muchachos Hazle lo mejor que puedas Eres un profesional y deberías saber lo bueno que eres Y lo que has logrado Subimos en capacidad de reacción Y vamos a ir derechito subiendo todo el tiempo Vamos de mediocampistas defensivos Donde nos han hecho jugar más En el Real Madrid Con el Brugge De Kiev Bueno Ese es el partido que se viene Pero nosotros vamos a Hacer lo de siempre En el capítulo número uno De la De la temporada Que es personalizar la apariencia Y el peinado especial Lo rapamos, ¿o no? Podríamos raparlo Muy corto, corto Diano Largo Vamos entonces con las variaciones de pelo Aquí volvamos a la primera temporada Con el suave, ¿se acuerdan? Con esta Cabellera Y vamos de vacaciones Con el pelo largo Vamos a ver más pelos Ahí no se le notaba este Creo que lo vamos a dejar con este No tenemos alguna especial Que nos guste Esa está buena Eso también Eso también está muy buena Vamos a elegir una especial Mejor Tenemos varias De donde elegir A los años 50 Esta está parecida A la que teníamos No podemos jugar con gafas Ahí nos parecemos A la bat yo Bien, bien, bien Creo que vamos a elegir Esta La pintacha que le damos A esta Bueno, creo que lo vamos a dejar Negros 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 Uy, personalizó la apariencia Forma, cara Barbilla Bigote Barba Ayúdate Eso está buena Como para la pinta Esta Se puede jugar mucho Con esto Creo que hay O no O no Ahí estamos Con West Bien, muchachos Ese es West Para la temporada Hardware 5 Y bueno Así es No es Indumentaria Guantes Calentadores Sin calentadores Vamos a ir Esta temporada Sin ventaja O con ventaja Sin ventaja Sin ventaja Corta Ok, por fuera Ahí vamos Ahí vamos Así vamos Esta temporada Muchachos Sin ventaja 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 Ahí se Y aquí las pulseras Ambas también Ambas Ahí se Ufa, ahí se Ahí se Ahí se Ahí se Ahí se Sin pulsera Automático Calentadores Ahí vamos Con los calentadores negros Ese va a ser West para esta temporada Con el 69 Ok Veamos ¿Cuánto nos quedan? 1505 GPs tenemos ¿Cómo vamos a juntar más? Bien muchachos Este es el capítulo 1 De la temporada número 5 Dejo invitados para el partido número 1 de esta temporada Entonces Que estén super Nos vemos En esta Nueva historia que emprendemos con Randy Hasta la vista Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción No olvides visitar también las redes sociales